De Buenos Aires a Madrid, solo hay un charco Y desde ti hasta a mí, no salen barcos Espero que seas feliz, pero no tanto Como lo éramos aquí, siempre volando Cada noche en la ventana, riego las flores Por ver si ya supieran algo de tus amores Y me voy a dormir entre cartones Busqué las mieles de tu voz entre mis dudas Que no hay amor que sea amor, si no es con lunas Quiero volverme a clavar con tus lazos Que estoy dispuesto a morir entre tus brazos Las mañanas tan cansadas, follando tanto Las neuronas entregadas, siempre buscando Y me voy a dormir entre pecados Tengo los dedos amarillos y el hígado color espalco Sigo llorando sangre, sigo fiel a los lavavos Y ahora duermo con enemigos Los ojos con el brillo de suspiros derramados Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas Y ahora duermo con enemigos Cada vez que te beso vuelve a supurarme la herida Los tragos de mi piso en restos secos de tu salida Yo no tengo memoria Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas Tengo los dedos amarillos y el hígado color espalco Sigo haciendo canciones, sigo fiel a los lavavos Y ahora duermo con enemigos Y los timones en charpegos Los ojos con el brillo de suspiros derramados Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas Cada vez que te beso vuelve a supurarme la herida Los clavos de mi piso en restos secos de tu salida Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas Yo no tengo memoria Los porcharios para la herida Lo funky sonidos mergos Homero con evas Gracias.